... ...le llaman el Gibraltar del Norte, una fortaleza inexpugnable en la localidad cantabra de Santoña. Tras el fin de la Guerra de la Independencia en 1812, sirvió de bastión para los franceses. Santoña logró resistir el avance de las tropas españolas y británicas dos años más. En este 2019 celebra su 205 aniversario. Pero en Santoña, en Cantabria, intentan no olvidar el pasado. Nos situamos en 1812, la Guerra de la Independencia toca su fin, pero los franceses aguantan dos años más el asedio de británicos y españoles. Recibir el sobrenombre de Gibraltar del Norte no es casual. La localidad cantabra de Santoña pudo convertirse en un bastión británico durante la invasión napoleónica de comienzos del siglo XIX. El emperador francés sabía del valor estratégico del enclave, marcando en Santoña el comienzo de un hipotético imperio que se prolongaría por el Ebro. La resistencia civil fue prácticamente inexistente. La toma, por así decirlo, de Cantabria fue muy rápida, prácticamente indolora, por así decirlo, sin violencia, y fue muy bien intencionada al principio, pero no tenían realmente formación militar. Enmarcada dentro de las guerras napoleónicas, la de la Independencia logrará expulsar a las tropas francesas de España hacia 1812. No obstante, los invasores galos resisten irreductibles en Santoña, aprovechándose de la fortaleza natural y también de la línea defensiva, con un despliegue capital por parte de Napoleón para garantizar la ciudad y con excepcionalidades castrenses. En verano de 1812 se produce la Batalla de los Sarapiles y los franceses abandonan gran parte de la península ibérica. Santoña queda aislada y comienza a forjarse ese mito de presidio, de zona fortificada realmente inconquistable. No es habitual, lo que no es normal en una situación como la que hemos descrito, es que se construyeran fortificaciones de piedra, de sillares, como este fuerte del mazo que tenemos, que es algo realmente excepcional. Yo creo que es único en España, porque ya digo que el contexto lo que propiciaba es que se realizaran fortificaciones no permanentes. Comienza así un asedio absoluto por parte de las tropas españolas por tierra y de las británicas por mar, que comenzaría en el verano de 1812 y se prolongaría hasta el 28 de mayo de 1814, provocando un sitio que diezmaría a los habitantes tanto logística como anímicamente. Llega un momento en que la dependencia de los suministros, armamento, dinero, uniformes, etcétera, a los ingleses, era absolutamente vital, porque la Junta Central no tenía ni dinero ni forma de hacerles llegar realmente dinero o suministros a sus propias tropas. Dependieron mucho de los abastecimientos que llegaban por la costa de los ingleses. Con la ciudad rendida, el general Lamed, gobernador de Santoña, firma la capitulación con británicos y españoles para entregar a estos últimos las fortificaciones, con la guarnición imperial abandonando la ciudad. Cada año, Santoña recrea esta retirada con un desfile militar por la ciudad, en un repaso íntimo de su propia historia. Vivir la historia y recrearla es no olvidarla, y para nosotros es importantísimo no olvidar, porque somos lo que somos como país, como nación y como Europa, por lo que hemos vivido. Claro que sí, y un homenaje a toda esa gente que murió defendiendo sus valores, tanto franceses, españoles, ingleses, portugueses y los civiles, por supuesto. Para nuestro municipio no deja de ser una fecha reseñable y con mucho significado, y también para el país, y creemos que tenemos que apostar por al menos realizar un fin de semana en honor a aquellos años tan importantes para nuestra villa. Decía Plutarco que la historia encierra la esencia de lo que algún día fuimos, y en el caso de Santoña, esa esencia se define con un patrimonio cultural firme y con la bravura de los cañones.